Los centros históricos concentran diversidad de expresiones arquitectónicas, artísticas, económicas y espaciales que las sociedades fueron produciendo y acumulando. Han tenido y deben seguir teniendo múltiples funciones urbanas, como la habitación, el comercio, la vida política y cultural. No son algo acabado, sino que están en permanente construcción. Por lo tanto, no hay que pensarlos desde su pasado, sino desde su futuro. El concepto de centro histórico ha evolucionado desde mediados del siglo XIX con la percepción del monumento aislado de John Ruskin, pasando por el conjunto urbano en la Carta de Venecia de 1964 hasta arribar a una mirada integral denominada Paisaje Urbano Histórico, incorporada en el Memorándum de Viena del 2005, ampliando el concepto y buscando implementarlo por parte de la UNESCO a partir del 2011. El concepto de paisaje urbano histórico se refiere a estos sectores de las ciudades que contienen gran parte de la historia de las sociedades y conservan las huellas del pasado, pero que a su vez conjugan la conservación del patrimonio histórico con los nuevos desarrollos. Plantea un enfoque integrado que une la arquitectura contemporánea, el desarrollo urbano sostenible y la integridad del paisaje, apareciendo como central la relación entre la ciudad y su entorno, los usos, prácticas sociales tradicionales, valores y significados que aportan los distintos actores. La incorporación de este concepto, aplicado a los conjuntos históricos, brinda una visión más completa que nos parece conveniente tener en cuenta, en especial para una ciudad tan compleja como San Pedro Sula, que difícilmente encajará en esa idea de centro histórico a la que estamos acostumbrados. Bienvenidos al último video de la serie, producción de cortometrajes educativos de centros históricos y patrimonio cultural nacional, donde abordaremos la historia de la capital industrial, partiendo de sus raíces coloniales en una región como el Valle de Sula, que históricamente ha tenido la impronta del flujo comercial, pasando por una etapa de organización municipal en el siglo XIX y culminando en una explosión urbana durante la primera mitad del siglo XX. Yo soy todo lo que está arriba y abajo de la línea, esto es Colectivo Red y comenzamos. El Valle de Sula, situado en la región noroeste de Honduras, ha sido un punto de gran relevancia histórica y cultural desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. Este valle, irrigado por los ríos Zulúa y Chamelecón, posee suelos fértiles que lo convierten en una región clave para el asentamiento de diversas culturas prehispánicas. Por este motivo es que, desde las primeras investigaciones arqueológicas a finales del siglo XIX hasta los estudios más recientes, se ha identificado su papel como frontera cultural entre el mundo maya y otros grupos culturales centroamericanos, siendo testigo de interacciones sociales y comerciales complejas que reflejan un intercambio constante entre sus habitantes y otras regiones mesoamericanas. Los grandes centros de comercio e intercambio del Valle de Sula estaban ocupados por grupos de diferentes filiaciones lingüísticas y culturales. Esto es evidente al realizar un análisis en el desarrollo tecnológico de sitios de renombre como Playa de los Muertos, Travesía y Cerro Palenque. Al momento de la conquista, en el valle sobresale particularmente Naco, un pueblo indígena bien articulado que además de tener una masa poblacional considerable, fue un bastión de la resistencia que hizo frente al embate de los conquistadores hasta su posterior desarticulación política y social. Después de la incursión militar en México y Guatemala, Pedro de Alvarado fundó la ciudad de San Pedro de Puerto Caballos, siendo el epicentro de la conquista en la región y una vía satélite del puerto de Omoa, ya fundado al norte. La pacificación del valle, conocido posteriormente como Sula, significó el absoluto establecimiento del poder real en la región, que jurisdiccionalmente abarcaba todos los pueblos desde el río Ulúa hasta el mar. Por hallarse en un paso de la ciudad de Guatemala y la gobernación de Honduras con las comunicaciones ultramarinas, San Pedro de Puerto Caballos fue fundada en 1536, tomando como referencia la cercanía al pueblo de indios de Choloma. Quizás por su excelente posición geográfica, San Pedro se convirtió en un camino de paso al norte y nunca dejó de existir en la parte alta que se levanta en las estribaciones montañosas del Merendón en su lado occidental y en el paso al sur del Camino Real, que conectó a Omoa y Guatemala y posteriormente a Comayagua y Tegucigalpa, a través de un recorrido trasatlántico en donde la historia de la ciudad cobra mucha importancia. La fundación requirió el levantamiento del cabildo y la distribución de tierras circundantes, generándose cierta dinámica demográfica y de asentamientos que al parecer son heredad de los antiguos grupos prehispánicos y los grupos mestizos que poblarían toda la extensión del valle durante la época colonial. Pocos años después, la región sería descrita por un cronista de Indias como un poblado con potencia de ser muy grande, por razón de la bondad del puerto de Omoa, convirtiéndose en un punto estratégico del Imperio Español, siendo objeto de interés al menos en la etapa primitiva de la conquista, época donde se reconoce el establecimiento de la provincia conocida como Sula. Hacia 1570, en San Pedro estaban instaladas autoridades reales que ejercían gran influencia en la zona. Sin embargo, estos pronto migraron a las altas tierras centrales, es decir, Comayagua, Gracias y Tegucigalpa, debido a la mayor concentración de población indígena y a la creciente atracción económica que se estaba generando. Esta dinámica, así como las diversas disputas con ingleses y piratas franceses que sufrió la zona en décadas posteriores, hicieron que la ciudad decayera demográfica y comercialmente, sufriendo el asentamiento algunos traslados de la posición original establecida por Pedro de Alvarado, y que para 1682 se identifica con apenas 24 habitantes, siendo el asentamiento español más pequeño en Centroamérica. Desde esta época en adelante, es cuando podríamos decir que San Pedro mantiene una continuidad física espacial, donde el antiguo cabildo, su plaza y cierta funcionalidad religiosa fueron el centro del poblado, por donde pasaba el camino real antes de adentrarse a la espesa montaña que la dividió del puerto. Para inicios del siglo XVIII, es cuando se aplica el sufijo Sula a la ciudad, aparentemente por una cuestión cartográfica o más bien técnica, aunque también evidencias documentales de otra categoría empiezan a ubicar ya a San Pedro Sula en una región política, controlada principalmente desde Guatemala. Hacia 1801, alrededor de la plaza se ubican tres familias españolas, 53 ladinas y 12 solteros, y ya a finales de la época colonial, encontramos una establecida demarcación provincial, con una primitiva estructura poblacional, así como una importante parroquia tributaria a la corona. Cuando las provincias comienzan a reclamar su independencia, San Pedro Sula queda en el epicentro de un conflicto político y se convierte en un sitio de acciones militares, escenario de constantes movilizaciones de tropas para la protección del fuerte de Omoa, que aparecía en constante disputa entre Comayagua y Guatemala. Tras la independencia de Honduras en 1821, San Pedro Sula continuó siendo un punto estratégico de la naciente república, y aunque permaneció relativamente aislada de las decisiones políticas iniciales, se mantuvo fiel a su vocación comercial, con un desarrollo urbano modesto. Antes de 1844, no hay noticias de actas municipales expedidas por una institución local y con un espacio físico bien determinado. Parece ser que el villorrio era tan pequeño que sus habitantes no se preocupaban por dejar constancia en forma escrita de sus vidas o cómo funcionaba el poblado, cosa normal en la Honduras de la época, donde la mayor parte de la población era analfabeta. Entre 1850 y 1869, San Pedro Sula atravesó lo que se considera su primitiva etapa de organización urbana. Durante este periodo, el Cabildo Municipal comenzó a tomar medidas fundamentales para ordenar el crecimiento del poblado, que contaba con 600 habitantes, dedicados principalmente a la recolección de zarzaparrilla para la exportación. Estas primeras acciones sentaron las bases de lo que sería la evolución urbana de la ciudad en las siguientes décadas. Aunque carecía de grandes plantaciones o haciendas ganaderas, ya había calles e infraestructura urbana como edificios y una distribución de solares. Las construcciones eran a base de manaca, el Cabildo y la iglesia parecían improvisadas chozas dentro de una plaza que ya requería cierto ordenamiento y una calle real que atravesaba toda la extensión del poblado de norte a sur. Hasta 1870, el pueblo consolida su institucionalidad municipal y territorial, manteniendo una importante religiosidad al Señor de la Concepción y del Rosario. Se levanta un campo santo en las inmediaciones de la iglesia que pronto requirió su traslado a otro sitio. Y ya había comenzado a poblarse el asentamiento de Medina, una colonia de migrantes del sur de Estados Unidos que inició el crecimiento urbano y cultural en la zona. A finales del siglo XIX, Ramón Vallejo, en su anuario estadístico, comenta lo siguiente sobre San Pedro Sula. El aspecto físico de esta población es importante y cuenta con un comercio floreciente, una sociedad culta y activa, con elegantes y cómodos edificios construidos al estilo moderno. La choza de paja del indígena ha cedido allí el puesto a los edificios formales cubiertos de pizarra y otros de zinc. Posee un extenso y hermoso cabildo recientemente construido. Para el año en que este autor visitó la ciudad, San Pedro Sula estaba en plena constitución, contando con un crecimiento bastante notorio, impulsado por la llegada del ferrocarril en 1871. En la región del Valle de Sula, se establece por iniciativa estatal el llamado Camino de Hierro, donde la ciudad se afianzaría como el epicentro de la historia en el norte de Honduras. Desde la llegada de la locomotora, que se llamó Merina, en honor a José María Merina, hasta la modernización del Parque Barahona, es cuando San Pedro Sula comienza a adquirir una notable extensión urbana. El ferrocarril impulsó las relaciones comerciales y culturales de la ciudad con el exterior, especialmente con Estados Unidos. Su dinámica despertó interés político, local y estatal, debido en gran parte al desarrollo de la industria del banano. En pocos años, se levantó una urbe de madera y manaca, con lotes de terreno, calles de cascajo, aceras de madera y muchos incipientes aspectos modernos, así como su crecimiento hacia el sector suroeste. Durante el transcurso de los siglos, el poblado nunca perdió la noción de la antigua distribución española en forma de retícula, con el cabildo, la iglesia, la plaza, ciertas calles alrededor y la calle real. Sin embargo, la línea, el nuevo camino de hierro que trajo el ferrocarril, se convertiría en el eje de referencia para el futuro crecimiento urbano. Aunque naturalmente con las plazas se crea esa percepción de la parte de arriba y abajo de la ciudad, en San Pedro Sula, con la noción de arriba y abajo de la línea, surgió un aspecto cultural y físico que se mantendrá como patrón continuo en la sociedad sanpedrana. El conjunto ya conformado en la plaza, sumado a la reciente construcción de la estación del ferrocarril, generarían el núcleo urbano de la ciudad, desde donde empezarían a ramificarse calles hacia los cuatro puntos cardinales, siendo su sección sur la zona históricamente más utilizada en la distribución espacial de casas, comercios y proyectos habitacionales, mientras que en la antigua calle real se establecen las principales casas de comercio. Desde este momento, la ciudad no dejaría nunca de crecer y El Cabildo, la institución más antigua en el poblado, se convirtió en el promotor de la ciudad, procurando diversos intentos por regular toda esta expansión, aunque parece ser que la iniciativa privada fue la que más influyó en el levantamiento de la ciudad en cuanto al crecimiento económico, su aspecto urbano, el comercio y la lotificación. Para 1873, la corporación acordó la primera delimitación de sus barrios, conformados por el barrio de La Plaza, el barrio de San Pedro, la Concepción, el Rosario y el Calvario. Esta demarcación urbana, la más antigua de la ciudad, irónicamente no utilizó la línea del tren como referencia, sino las antiguas acequias o canales que había en la ciudad. Y como parte de las disposiciones, se acordó el trazado de nuevas calles rectas, solares en cuadras bien definidas, prohibir en el centro las edificaciones a base de manaca y las lavanderas, que antes lavaban ropa en las acequias, ahora debían hacerlo en una zona abajo de la línea del ferrocarril. Y sé que el dato no parece relevante, pero miren cómo con los años se iría dibujando esa idea de la parte de arriba de la línea como la más sana por su altitud y frescura y la socialmente más aceptable, mientras que abajo de la línea estarían los suburbios de la ciudad, barrios pobres que se consolidarían a lo largo del siglo XX. Para finales de la década de 1870, ya existe una articulación poblacional bien marcada, con nuevas localidades, auxiliares de barrios, contribuyentes proletarios y capitalistas, y comienzan a identificarse calles importantes, como la calle del portal del Cabildo, la calle de la línea, la calle que de la estación pasa a un costado de la plaza, la avenida al río Piedras, etc. También se realizó en 1876 la construcción de un nuevo cementerio en Las Afueras, que al parecer se levantó aproximadamente a unas siete calles de la plaza y que en pocos años sería absorbida por el rápido crecimiento de la ciudad. Pronto el régimen político instalado en Tegucigalpa pondría atención a la zona, principalmente por el derecho de explotación del ferrocarril y los productos que transportaba. Hacia 1880, el gobierno de Marco Aurelio Soto instala en la ciudad el telégrafo, lo que llevó a que por muchos años se conociera a ese espacio y su entorno inmediato como la calle del telégrafo. Posteriormente, en 1894 se instaló una imprenta de carácter público. Ciertamente, la economía privada e individual, así como la migración nacional y extranjera, serían determinantes para la aparición de nuevos servicios industriales, domésticos y públicos. Aparecen nuevas plazas de trabajo en la alcaldía, gremios dedicados a tareas agrícolas o ganaderas, jornaleros, campeños y personas dedicadas a las actividades de hostelería. Y claro, todo este aumento demográfico necesitó de nueva infraestructura urbana, en especial para surtir de agua potable. Si bien ya existían disposiciones municipales para el cuidado, limpieza de acequias y una pila en la plaza, en 1883 se inaugurará el proyecto de agua más importante de la ciudad, una red de cañerías distribuidas en todo el poblado, que comenzó siendo de carácter privado, pasando a manos de la municipalidad a inicios del siglo XX. En 1888 se levantó el nuevo cementerio, articulando una avenida que más adelante se establecería como una de las más importantes e históricas de la ciudad. Ese mismo año se levantó vía contrato el nuevo y sofisticado edificio del Cabildo, edificado en madera, de dos pisos, teniendo en su centro una torre tipo campanario y un reloj público. Asimismo, se comenzó con la contrata para la construcción de la catedral que iniciaría algunos años después, y la autoridad local consolida su presencia en los nuevos barrios, Guamilito, El Venque, El Cocal, Barandillas y Medina. En 1902 se realizan nuevas obras en el Parque Varaona como parte de las gestiones del gobernador Luis Alonso Varaona, en un intento tardío de la ciudad para modernizar su antigua plaza, colocándosele árboles de sombra, bancas y un kiosco. Decimos intento tardío porque este proceso ya había concluido en otros espacios al interior del país allá por 1880. Miren el video del Centro Histórico de Comayagüela. Ahí exponemos la importancia que tuvo la transformación del espacio público en la Reforma Liberal. Y por cierto, ¿dónde está nuestra sección de la Reforma Liberal? Fue lo único bueno que le ha pasado. Oh, es que San Pedro Sula es única y diferente. La remodelación del parque sacó a relucir un interesante nuevo problema, la propiedad sobre la tierra. Las mejoras al parque ocupaban varios lotes de terrenos que ya eran de carácter privado, por lo que la municipalidad tuvo que realizar su compra, reordenando el lugar hasta llegar a las dimensiones que posee actualmente. Y ese no sería el único caso. Todos los edificios particulares levantados en el transcurso del siglo XX tuvieron que comprar propiedades para extenderlos y así estar más acorde a los aspectos de edificación de cada época. Un buen ejemplo de esto es el Cabildo y la actual Catedral Metropolitana, que compró propiedades para poder expandirse en sus secciones norte y sur. En los años siguientes, hasta mediados de 1920, hay un pujante desarrollo de empresas de carácter privado, así como la instalación de empresas de carácter nacional como lo fue el ferrocarril. Importantes bananeros como Samuel Semurray y la mayoría de los finqueros dedicados al cultivo de oro verde se instalaron en la ciudad. Este desarrollo de un capitalismo incipiente moldió a San Pedro Sula, que con más de 10.000 habitantes, naturalmente necesitó de nuevas infraestructuras. En el año de 1900, se funda el Hospital del Norte, atendiendo las necesidades sanitarias de la población. En 1904, se instala una sucursal del Banjo de Honduras. La antigua calle real, ahora denominada Calle del Comercio, ya contaba con aceras, consolidándose como una de las vías más importantes de la ciudad. Para 1912, comenzarían a aparecer emblemáticos lugares como la Avenida Lempira en la antigua calle del Camposanto, el barrio Las Delicias y la Tabacalera. Se instalará el servicio de luz y se populariza la industria del hielo. En 1916, se levanta la primera estatua de la ciudad en honor al general Manuel Bonilla, y se instala una sucursal del Banco Atlántida. En 1920, se establece el Cuartel General en el segmento norte del parque, ubicando en sus instalaciones la antigua cárcel que antes funcionaba en el edificio del Cabildo. Y llegando el año de 1921, hubo una importante intención en la expansión urbana con la creación del Boulevard Centenario, que desde el parque iba hacia el Río de Piedras, lo que también inauguró la creación del barrio Morazán, en lo que antiguamente era la zona del Cocal. Como parte de la celebración del Centenario de Independencia, se construyó un nuevo kiosco en el parque. La colonia alemana donó un bellísimo reloj, ícono de la ciudad durante muchas décadas. Y la colonia palestina donaba un espacio que nombraron Parque 1921 o Parque Palestina. Ya me dirán ustedes qué hizo San Pedro Sula para el Bicentenario. Se los dejamos de tarea. El primer avión llega a la ciudad en 1923, y aunque en un inicio se utiliza como pista de aterrizaje una planicia al sur del cementerio, pronto sería reubicada en el extremo noreste de la línea, en el barrio Barandillas. Apareció también en la parte sur, paralela a la calle del Comercio, un circuito conocido como el Callejón del Mercado, que apenas dos décadas después ya era un espacio público de importantes dimensiones, reluciendo en su recorrido el edificio del Mercado Municipal, construido en 1929. En donde fueran los terrenos del Parque Palestina, la corporación fundó en 1931 una de las escuelas más representativas de la ciudad, la Ramón Rosa. Y un año después, por primera vez, se empieza a pavimentar la ciudad, específicamente la calle del Comercio y las calles adyacentes al Parque Barahona. Sin embargo, no todo fue continua prosperidad. En el transcurso de estas décadas, San Pedro Sula sufrió horribles incendios, siendo el de 1934 el siniestro que más impacto causó, ya que una buena parte de la zona comercial fue destruida. Por lo que no es extraño que la ciudad se renovara empezando a utilizar constantemente el cemento, marcando un cambio en la estética de la urbe, que inicialmente utilizó la madera como elemento principal de construcción. Es a partir de este momento cuando se comienza a modernizar la ciudad y sus edificaciones. Por ejemplo, se empezó a construir el nuevo edificio de la estación del ferrocarril, se inicia la primera etapa del actual cabildo municipal y en 1938 se inauguran las instalaciones del estadio municipal, contando hasta 1975 con la construcción de sus graderías. En 1938 también sucede un acontecimiento curioso. Paralelamente, cuando se estaba creando el distrito central que unió Tegucigalpa y Comayagüela, el gobierno de Carías realiza una reforma constitucional que creaba el distrito de San Pedro Sula, buscando articular zonas más o menos dispersas en el valle. Lo que, de alguna manera, fomentó cierta cultura política local que empezó a ver a la capital como un problema, ya que, en lugar de dar más autonomía, las autoridades al mando del distrito eran nombradas y estaban ligadas al poder central en la capital. Todas las resoluciones municipales, de alguna u otra manera, debían contar con el visto bueno de Tegucigalpa, causando constantes fricciones y tensiones en la ciudad norteña hasta 1952, cuando el distrito fue modificado. De 1943 a 1975, San Pedro Sula se enfrentaría a cambios importantes producto de la bonanza económica que se estaba experimentando. Se convirtió en aquel espacio de oportunidades comerciales y políticas, un lugar de trabajo y comodidades que vería el comienzo de la Organización Sindical de Honduras, que contaba con numerosos centros educativos, nuevas nomenclaturas urbanas y, particularmente, presentaría una remarcada diferenciación política con Tegucigalpa. El inicio de este periodo también se caracteriza por los acontecimientos del 6 de julio de 1944, en donde hubo una masacre sin precedentes en la historia de la ciudad, mientras se desarrollaba una manifestación popular que tuvo como escenario la calle del comercio. Nos encontramos en plena dictadura de Tiburcio Carías, por lo que este tipo de actividades eran mal vistas, suscitando un desastre cuyas cifras mortales son muy discutidas, ya que la documentación es escasa y en la gobernación y las actas municipales no hay noticias oficiales sobre el tema. Fue gracias a aportes fotográficos y relatos orales recogidos a través de los años que este acontecimiento sigue siendo recordado, sin embargo, los culpables del hecho nunca fueron castigados. Cosa rara en este país. Mejor sigamos hablando de todo lo nuevo que estaba pasando en la Perla del Norte. La calle del comercio continúa perfilándose como la vía más importante de San Pedro Sula, sitio donde se concentra un significativo grupo de la burguesía. No obstante, esta categoría comenzaría a cambiar gracias a un nuevo diseño aprobado en la década de 1940. El Boulevard Circunvalación es quizás el proyecto de extensión urbana más importante de las ciudades hondureñas a la fecha de su propuesta y realización. Pretendía establecer una forma homogénea de crecimiento, articulando espacios que para ese entonces se consideraban dispersos. Su apertura y expansión requirió cierto ordenamiento y mano de hierro, ya que implicó mucha expropiación de tierra que naturalmente generó discordancias con las personas que se oponían a la apertura de la obra. A pesar de los hechos, la ciudad no se detendría con su renovación urbana. Con la finalización de la primera etapa del edificio de la municipalidad en 1940, se modela un nuevo paisaje, levantándose modernos edificios de gran envergadura cultural y social, así como el acceso del Pasaje Valle, que en 1942 remate el callejón del mercado con el Parque Central. Barrios como Medina y Concepción se vuelven los más populosos y el Guamilito, el Venque y el Morazán se convierten en zonas habitacionales para grupos más acaudalados. A pesar que la idea de la construcción de una nueva catedral se origina en 1940, será hasta el 7 de agosto de 1949 que se realiza la bendición y colocación de la primera piedra, teniendo que pasar varios años para ver el proyecto finalizado en 1970 y ni hablar de todas las actividades posteriores que se tuvieron que hacer para mejoras y acabados. La Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol tiene una historia de lucha en toda su construcción, en donde el rol de la sociedad local fue muy importante y ha costado tanto trabajo que dice la leyenda que cada sanpedrano tiene alguna piedra en el edificio. En 1945, la corporación decide ampliar la pista de aterrizaje que se había mantenido en Barandillas. La zona se estaba convirtiendo en otro importante polo de desarrollo, por lo que empezó a poblarse de manera significativa, en especial por clases populares. Años después, en la década de los 60, ya era insostenible este tipo de usos en la zona, por lo que la pista sería trasladada al sector de la mesa, como un nuevo aeropuerto que llamaron Ramón Villeda Morales. Llegando a la década de 1950, ya se había delimitado el barrio Miguel Paz Barahona. Se habían erigido sobresalientes edificios como el Casino San Pedrano, Hotel Colombia, el edificio Barret o el edificio de Don Jude Canahuati. Los barrios empezaron a densificarse poblacionalmente. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés ya tenía bien consolidada su presencia en la ciudad. La marimba usula se proyecta con su música a todas las clases sociales, haciendo del Parque Barahona sede de sus operaciones. En los diferentes salones de la ciudad, la burguesía también proyectaba una contracultura y la nueva estación del ferrocarril fue inaugurada en 1952. Justamente es en 1950 cuando una de las instituciones más emblemáticas y de mayor presencia en el parque, cuyo inmueble en el pasado albergó la oficina del telégrafo, del correo, el cuartel y la cárcel, fue desplazada, siendo vendida por las autoridades a entes privados. Para alegría de muchos que miraban el viejo cuartel como un edificio de terrible aspecto, al fin es trasladado a su nueva ubicación en el sureste de Circunvalación, cediendo su lugar a elegantes y monumentales edificios de arquitectura internacional, como lo fue el Gran Hotel Sula, inaugurado en 1969, y la nueva sede del Banco Atlántida, construida en 1973. El Banco Central de Honduras construiría por primera vez su sucursal en la ciudad en 1957. La población sigue creciendo, los barrios adquieren la forma que hoy conocemos y empieza a crearse la noción de un centro histórico. Además, aparecieron otras vías de acceso como la Avenida Junior en 1959. En este periodo de tiempo, San Pedro Sula ya tiene establecida su importante posición en el plano nacional y es aquí donde aparecieron sus diversas denominaciones, como la Perla del Norte, Gran Ciudad del Norte, Ciudad de los Orzales, Ciudad del Adelantado y la Capital Industrial de Honduras. Como pueden notar, ya llegamos a los límites de esa zona que para fines de este video podría considerarse como la más histórica de la ciudad. Después de 1960, se traspasan los límites de circunvalación y todo se empieza a extender, apareciendo las legendarias colonias La Tara, La Trejo, Jardines del Valle, Fesitrán, La Satélite y La Ribera Hernández. La corporación impulsó la construcción del mercado Guamilito en el mismo lugar que ocupa actualmente. En el barrio Medina, se construyó otro mercado público en 1970. La segunda etapa de la municipalidad finaliza en 1978, mientras que en los extremos de la ciudad se acentúa la cuestión social con las nuevas invasiones. Por lo que hemos investigado, hubo intentos por generar nuevas regulaciones claras y definidas, como el Plano Regulador de San Pedro Sula de 1964, donde se realiza un interesante estudio de la ciudad y del que apenas tenemos referencia. O el Plan de Desarrollo de 1976, que por lo visto no contemplaba los sectores vulnerables en una ciudad que acentuaba cada vez más la diferenciación social, agudizándose la situación en la zona abajo de la línea, como una caldera de pobreza, manteniendo su estatus de riesgo social hasta la actualidad. En el canal tenemos un video sobre la inexistente planificación urbana en Honduras. Donde hablamos a grandes rasgos de lo imposible que ha sido para el país manejar estos fenómenos de crecimiento. Es un tema que tiene muchas perspectivas y ojalá pueda investigarse más, porque ninguna ciudad se va a salvar de lo que le sucedió a Tegucigalpa y a San Pedro Sula si no se regulan. De los años 80 en adelante, se empieza a generar el interés casi personal de muchos autores por narrar la historia de San Pedro Sula, haciéndolo en forma de memorias, cuentos, oralidad, poesía y libros académicos. Se evidencia una inclinación por hablar y exponer sobre la vieja arquitectura de viviendas particulares y los edificios santañones y más modernos construidos a base de cemento, así como los caserones de madera que con suerte han sobrevivido al vertiginoso paso del tiempo. En 1988, por primera vez, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia levanta un inventario con un total de 93 edificaciones que poseen importancia patrimonial. Y en una especie de actualización hecha por la municipalidad en el 2016, apenas 23 conservan su arquitectura original, 11 están deteriorados y 29 en buen estado. Y según el último plan de ordenamiento que revisamos, no hay todavía una delimitación formal del centro histórico. ¡Auch! Ese es un dato perturbador. Pero ¿y entonces qué? ¿No hay centro histórico en San Pedro Sula? Ya casi no quedan ni edificios patrimoniales. ¿Qué fuimos a hacer? De gusto nos fuimos a solear y a que nos metieran un susto en la primera avenida. Saludos a la gente del mercado que no nos gritó cuando estábamos grabando. Los queremos mucho, pero no nos griten y tampoco nos persigan, que nos da ansiedad. ¿Recuerdan que al inicio de este video les hablábamos del concepto de paisaje urbano histórico? Pues es aquí donde nos parece que su implementación sería una buena práctica. Si usted espera ver en San Pedro Sula algo como Comayagua colonial, así todo homogéneo, con sus casitas integradas a una misma altura y con los mismos acabados, vuelva a ver el video, mi amor. San Pedro Sula tiene otro contexto. Su importancia histórica no reside en 93 edificios de madera o cemento hechos a comienzos del siglo XX, que claro, debieron protegerse. Pero ¿qué ganamos con llorar sobre la leche derramada? Pretender que ya no hay nada que cuidar no es una opción. ¿Qué tal si comenzamos a ver los aportes de la arquitectura de vanguardia e incluimos los valores de este tipo de construcciones al inventario? ¿Por qué no investigamos más a fondo esos sitios de interés para el patrimonio inmaterial como las calles y avenidas antiguas, los mercados, los grupos artísticos o las iglesias? ¿No sería más idóneo generar mapeos de diferentes unidades paisajísticas tomando en cuenta el desarrollo histórico, la imagen urbana o las percepciones según cada sitio? ¿A dónde dejamos esos barrios populares que también han contribuido a generar la historia de San Pedro Sula? ¿Por qué nos aferramos tanto a que debería haber un montón de edificios santañones si la ciudad ya nos ha demostrado que renovarse es parte de su dinámica? ¿Acaso no sería más conveniente generar nuevos consensos de lo que debería ser protegido, establecer programas de gestión con las asociaciones locales, incluir dentro de los itinerarios culturales sitios arqueológicos cercanos, espacios naturales como el merendón y ya si les gusta lo regional? Pues incorporemos la historia de todas estas ciudades que se están conurbando con San Pedro Sula y el trayecto de la línea pérrea. Fijo que más de alguno nos va a decir que somos unos idealistas, que eso no se puede, que en San Pedro Sula no hay cultura, que aquí solo es trabajo y no sé cuánta cosa. Y pues ¿qué quiere que le diga? Miramos un mar de posibilidades para conservar y salvaguardar el futuro del patrimonio cultural de la ciudad de Los Orzales. Y no somos los únicos. Somos una ciudad bastante nueva, entonces por ende tenemos muchísima oportunidad todavía de crecimiento y de transformación y de readaptación y de hacer de la ciudad lo que nosotros necesitamos que sea. Entonces es muy importante luchar por nuestros derechos y darnos cuenta que la ciudad es un derecho. Nosotros tenemos derecho a residir cerca de donde trabajamos, tenemos derecho a transporte público, tenemos derecho a parques recreativos, tenemos derecho a actividades donde no tengamos que gastar económicamente para poder pertenecer. Entonces yo formo parte de mi ciudad y me tengo que adueñar de ella y para ello tengo que ser parte activa. Entonces necesito cultivar eso de parte de mi ciudad. Y entonces es algo constante. No se detiene nunca. Se trata de esto, de involucrarse siempre en las actividades que hablen hacia nosotros para poder sentirnos parte de un sistema más grande que nosotros mismos, porque San Pedro es su paso. Aprendamos sobre nuestra cultura, sobre su historia para poder mejorarla y poder ser mejores sanpedranos y que nosotros podemos dejarle a nuestros propios hijos el mejor futuro que vamos a tener. Conozca la historia de San Pedro Sula. Si eres sanpedrano, conoces la historia de tu familia. ¿Cómo llegó la primera persona a esta ciudad? ¿Quién lo trajo? Si fue el comercio, si fue el trabajo, si fue la esperanza. Porque si vives aquí, si estás sanpedrano y tu número empieza con 0501, es porque alguien de tu familia miró algo aquí en esta ciudad y se tuvo que trasladar para aquí. Pero si ya eres sanpedrano y ya estás aquí, conoce la historia de San Pedro Sula. Conoce la historia de tu familia para que sepas qué historia es la que quieres crear, qué historia es la que le vas a dejar a tus hijos y qué es lo que ha pasado para que San Pedro Sula esté, no, de San Pedro Sula que estamos conociendo. Estoy seguro de que 10 o 5 años San Pedro Sula va a estar irreconocible. Porque y eso, San Pedro Sula avanza. Nuestra generación es a los niños que cuiden los bosques, que el cambio climático no es una broma. Pidámoslo justo. Un futuro muy cercano, vamos a ver un país diferente. Tegu lo piensa, no. Tegu lo gasta. Se iba a lo goza y San Pedro Sula. Nos trabajamos con orgullo. Bueno, el mensaje que les doy a los puqueros sanpedranos es que sigan siendo lucha. ¿Por qué? Porque en esta vida tenemos que afrontar las situaciones y los conflictos sociales y económicos y culturales que hay en nuestro país. Y en esta ciudad, pues tan hermosa, tan llena de vida, tan llena de naturaleza, debemos defender el medio ambiente y todo lo que conlleva nuestra parte arquitectónica e histórica en nuestra ciudad. Bueno, quiero decirle a los sanpedranos que sigan con su espíritu de trabajo, con su espíritu alegre, a recibir a su gente, y que sigan representando una parte del país que, sabemos, aquí se ve. La industria, la canadería, esas palabras tan regionales aquí, como el ser campeón, en que sea la ciudad que haga entrega a la línea férrea, que tanto ha hecho por la ciudad, ¿no? Y que hoy, a no en la tanto del país. En lo tanto, aquellos que nos escuchan en el futuro, en noche, por volver a ver a San Pedro Sula con sus líneas férreas, con su espíritu alegre, con su gabardía, representando una parte del virus, y una parte natural de la América Central. Aquí voy a copiar algo que dijo Berta Cáceres, ella dijo que humanidad, ya no hay tiempo. Y estamos enfrentando una situación muy dura aquí en la ciudad respecto a la basura. Entonces, tenemos que comenzar a tener más conciencia ambiental, hacer más reciclaje, a nosotros desde nuestras casas tener esa cultura de reciclaje, enseñárselas a los niños, no como un tema de escuela, ¿verdad?, sino como un tema que es parte de nuestra vida diaria, y también pelear por nuestros espacios, para el entretenimiento, para el deporte, en los sectores donde vivimos. Tenemos derecho a árboles, tenemos derecho a jardines, tenemos derecho a campos de fútbol. Entonces, no es algo que es ajeno a nuestra vida, sino que tenemos el derecho a pelear por eso. Se reposita en la memoria histórica y cultural del San Pedrano las expectativas del bienestar social y la inclusión social. Bueno, el principal consejo que yo les daría a los jóvenes del futuro es que lean, que lean libros, que se ilustren y que también promuevan la historia de San Pedro Sula porque es un legado y es un aliciente para que la memoria de San Pedro Sula no se quede atrás, sino que perdure. ¡Gente bonita! Con San Pedro Sula cerramos nuestra serie de centros históricos. Si notaron un cambio en la forma en la que presentamos la información en comparación al resto de las ciudades, tiene un motivo. Para los videos de Juticalpa, Comayagüela y Dan Lee utilizamos investigaciones que ya estaban realizadas. Esto significó que tuvimos que adaptarnos a los datos más pertinentes disponibles en artículos y libros para crear esos guiones. Sin embargo, San Pedro Sula fue la excepción y sí se nos permitió realizar una investigación histórica focalizada. Liderada por el historiador Miguel Rodríguez, por varios meses visitamos la ciudad industrial para hacer entrevistas, revisión de archivos, conocer su inventario de inmuebles patrimoniales, recorrer sus barrios y en general comprender la dinámica del conjunto histórico, lo que nos permitió generar material más idóneo que calzara dentro de esa idea que tenemos sobre cómo se debería abordar la historia de una ciudad como San Pedro Sula. En muchos de nuestros videos insistimos que se debe apoyar la investigación y la creación de nuevo conocimiento. Este canal de difusión no tendría sentido sin todas esas personas que, a pesar de lo adverso, invierten tiempo vital en construir ciencia en Honduras. Y es por eso que agradecemos al Instituto Hondureño de Cinematografía y Cine el habernos dado la oportunidad de construir y aportar, siendo la primera vez que este colectivo logra eso, ya que no solemos contar con ningún tipo de financiamiento. La investigación del Conjunto Histórico de San Pedro Sula se tradujo en un amplio documento que esperamos pueda ser debidamente revisado, mejorado y quizás hasta publicado, para ponerlo al alcance de más personas. Nuestro patrimonio, identidad y cultura adquieren sentido y se valoran más cuando conocemos el pasado, por lo que seguir difundiendo y creando espacios para conocer sobre nuestro país se vuelve fundamental. Ninguno de los videos que realizamos en el marco de este proyecto es el punto final de nada. La historia de cada ciudad se sigue escribiendo y todos podemos aportar desde nuestras áreas de estudio. Recuerden que los hondureños debemos ser los principales protectores de nuestro patrimonio cultural. Hoy sí, ya terminamos. Damos gracias al Instituto Hondureño de Antropología e Historia por acompañarnos en los recorridos, a los participantes del Taller Herencia Viva por sus aportes, al Museo de Antropología e Historia por darnos un lugar para hacer los talleres y al personal del archivo y del cementerio por brindarnos información en cada visita. Como pueden ver, este resultado es el trabajo de muchísimas personas. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re y ¡mua! ¡Besotes a todos ustedes! Nos vemos en el siguiente video que no sé cuándo va a ser porque tengo sueño. Llevamos meses haciendo este guión. Esta parte de mi cerebro ya no procesa información. Tengo hambre. Llevo un montón.